... Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, biosfera televisión entrega de esta jornada, miércoles 13 de abril, víspera ya para probablemente muchos de ustedes del descanso correspondiente a la Semana Santa. Sin embargo, para otras muchas personas se les viene una temporada donde se les va a acumular o por lo menos van a tener bastante masa de trabajo que en cualquier otra época del año. Las dos cosas, tal y como se ha venido dando la reciente historia de esta isla, son para celebrar. Tanto los que a partir de mañana vayan a descansar un poquito, es nuestro caso aquí en la televisión, cuanto aquellos a los que se les viene una carga de trabajo mayor, por cuanto venimos de una época en la que efectivamente se ha echado de menos trabajar. ¿Quién le va a decir esto en España? Bueno, pues es así. Vamos a saludar a Paola Delgado, compañera de redacción, periodista, que nos acompaña como cada jornada. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Pues así, la fama que tiene España por ahí o los españoles, este país, sobre todo los sureños. Aquí las ganas de trabajar las tenía todo el mundo. Sí, es así, pero ya te digo yo que luego hablaremos de esto, pero después de toda esta pandemia no sabes cuánta gente hay que está agradeciendo ahora mismo, especialmente esta semana de Semana Santa. Ahora lo hablamos, antes vamos a dejar constancia de un hito en la sanidad de Lanzarote y en la cooperación con otros establecimientos, otros hospitales públicos del archipiélago en el primer trasplante en asistolia controlada en la isla. Es una noticia que pueden leer en biosferadigital.com, aprovechamos para insistir en el nuevo diseño del digital en el que estamos trabajando ya desde hace unos cuantos días. Y lo que tiene de particular esta noticia, este trasplante, la primera extracción multiorgánica en asistolia controlada en el centro sanitario, en concreto dos trasplantes renales y uno hepático, es que la donación en asistolia supone el 41,2% de los donantes fallecidos. Este tipo de donaciones permite la donación de órganos de personas en las que el diagnóstico de fallecimiento sea establecido por criterios circulatorios y respiratorios, al contrario de los trasplantes que conocemos habitualmente, que es por la muerte cerebral. Ha sido una colaboración con el sistema de oxigenación por membrana extracorpórea, una infraestructura necesaria de este tipo de trasplantes, en los hospitales universitarios de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife y el Hospital General de Lanzarote, hospital universitario que también se llama así. Sí, exactamente. Bueno, mira, ayer hablábamos de sanidad y hoy tenemos que volver a hablar de sanidad. Y también por cosas buenas. La verdad que hemos avanzado muchísimo en muchas técnicas, en el hospital, como dice, universitario, doctor José Molina Orosa, y no dejan de llegar buenas noticias. Y desde luego, pues bueno, ser ejemplo también, entre otras cosas, por esto, aquí en la isla de Lanzarote, pues bienvenido sea, ¿no? Todo lo que se trate de temas en materia de sanidad, por supuesto que sí. Nuestra enhorabuena, nos sumamos a ese reconocimiento que está recibiendo la sanidad en Canarias en general, en Lanzarote en particular y fundamentalmente el equipo humano, el factor humano tiene mucho que ver en este tipo de cosas. Bueno, vísperas ya de Semana Santa, hoy has estado en la zona turística de Puerto del Carmen, ¿qué te has encontrado ahí? Sí, y la verdad que por eso comenzaba diciéndote que la verdad que la percepción ha sido muy positiva, especialmente para todos aquellos que se dedican a todos estos sectores. Bueno, ya sabemos que vivimos principalmente del turismo, así que hay muchísima gente, había muchísima gente deseando que llegara esta Semana Santa y la verdad que se han cumplido las expectativas además con creces, ¿no? Porque, bueno, ahí estamos viendo imágenes, quiero decir que estas imágenes son de hace un ratito, de a lo largo de esta mañana que nos hemos ido a grabar, y la verdad que hay muchísimo turismo, de muchísimo tipo, turismo canario, turismo peninsular, turismo extranjero, bueno, y es verdad, que todo hay que decirlo, que el día de hoy, como ya solemos estar acostumbrados en Semana Santa, no acompañaba demasiado, por momentos, bueno, incluso cayendo ciertas gotas y por momentos volvía a salir el sol, pero a pesar de eso, las calles de Puerto del Carmen en todo caso estaban bastante llenas de gente, ahí lo estamos viendo, las playas, mucho turismo en bicicletas, la verdad que se ha cumplido, insisto, las expectativas. Estamos en nivel 1, además vamos a continuar, acaba de hacerlo público el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad ha actualizado hoy los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública, con datos consolidados antes de ayer, el día 11 de abril, y según este informe, todas las islas continúan en el mismo nivel en el que se encontraban, Tenerife y Gran Canaria, nivel 2 o riesgo medio, y el resto incluido, por tanto, Lanzarote, nivel 1 o riesgo bajo. Continuamos con la normalización acordada y, digamos, también lo que se pensaba ya, lo que iba a ocurrir, por lo tanto, pues reforzamos una vez más esa idea de que seguiremos afortunadamente, y hilándolo un poco con el tema económico, con esa recuperación tan ansiada, especialmente por quienes peor lo han pasado durante todo este tiempo. Bueno, el ambiente lo hemos visto ya en Puerto del Carmen, que es prepandémico, por decirlo de alguna manera, pero ¿cuál es la esperanza, el sentir, el palpitar de los empresarios que allí tienen sus tiendas, sus bares, sus cosas? Claro, es que te lo comentaba precisamente porque hemos hablado con muchos de ellos y nos lo comentaban, ¿no? Sí que sabemos que la llegada de la Semana Santa suele ser muy buena, pero especialmente este año, quizás precisamente por esos casi, bueno, más de dos años totalmente paralizados, muchos de ellos sin poder viajar, pues se nota que tenían más ganas que nunca de viajar a otro sitio, a Lanzarote, por supuesto, vamos a escucharlo, porque, repito, hemos hablado con ellos y la verdad que, insisto, se han cumplido las expectativas. Sí, la verdad que ha habido un poquito más de movimiento, a nivel de zona suele repartirse un poquito, como suele ser turismo aquí en la isla, y sí, mira, todo el movimiento que suele haber ahora mismo se agradece. Hemos tenido que sacar del cajón de atrás, como se dice, para poder recuperar un poco la inversión, por ejemplo, nosotros esto lo abrimos en julio y también hemos tenido que invertir para poder reformar, para poder hacer algunos cambios y poder retomar esto. Y la verdad que se agradece porque hemos podido recuperar poco a poco lo que ahora mismo estamos produciendo, etcétera, todo lo que invertimos, etcétera. Yo diría que un poquito más de turismo extranjero, pero la verdad que me ha sorprendido, pues suelen venir, que casi nunca vienen franceses, que no se suelen ver mucho, y peninsulares un poquito, sí, la verdad, pero no tanto como extranjeros, extranjeros suelen ver más. Bueno, en mi caso, que yo soy de lo que vendo es un producto de helado, sí, ha subido un poco, pero hasta que no venga ahora el fin de semana, el mañana jueves y el fin de semana, no lo sé, pero se ve que hay más turistas, sí, más turistas que años pasados, sí hay. No, no, sí se ha recuperado mucho, bastante. Yo como trabajo mucho con la gente aquí de la tierra, se ve que esto ha subido mucho, sí. Oh, sí, es fantástico, es un boom. Gracias, adiós, la gente vuelve, sí. Más importante también, es amable con la gente, sabe, la gente dos años no puede venir de vacaciones, ahora estaba aquí otra vez en Lanzarote. Gente de Arrecife, de Península, de Holanda, alemán, escocés, irlandeses, total. Sí, sí, es muy bueno, sí. Este año va para ser muy, muy bueno con turistas. Sí, ahora es mucho turistas, mucha gente quiere montar de bicicleta, es normal, ahora con COVID es mucho cambio, ahora en la isla no hay muchos coches, ahora en este momento, mucha gente en este momento gusta más montar de bicis, sí. Es muy bueno, es muy bueno para mirar esta cosa, sí. Mire más grande de familias, con niños, esta cosa. Quiero más fuera, sí, disfrutar en la calle, más disfrutar con el sol, con la playa, sí, esta cosa, sí. Bueno, pues sí, la lesbia va bien y nos alegramos muchísimo, sobre todo porque dicen ya recuperar un poco lo invertido. Sí, desde luego que sí, yo imagino que esta será una sensación que también se traslada al resto de municipios turísticos, afortunadamente también lo hemos visto con respecto al aeropuerto, esas constantes llegadas y además, Jaime, hablaba esta mañana precisamente para saber un poco datos oficiales en cuanto a ocupación en la isla de Lanzarote y hablaba con Francisco Martínez de la Confederación Empresario de Lanzarote y me decía precisamente que la situación va muy bien, ha reforzado esta idea que tienen y que perciben los distintos comerciantes, que hoy y mañana serán especialmente días clave en cuanto a la llegada de turismo, especialmente de británicos y dice que ahora mismo podrían estar, la ocupación de camas está alrededor del 85% en la isla de Lanzarote, que sí que es cierto, que bueno, que como imaginamos, que desafortunadamente esta situación no se mantendrá en el tiempo, que es ahora por Semana Santa, pero que aún así, quitando esta Semana Santa de por medio, estamos alrededor de entre un 75% y un 78% de ocupación. La última vez que vino por aquí ratificó que, esto es siempre en función de los precios, pero sí dejó dicho que los establecimientos hoteleros entran, digamos, en beneficios a partir de un 60% de ocupación. Pues sí, la verdad que me dijo precisamente, como Alilo lo que estás comentando, que están bastante contentos y que bueno, que se ha notado un respiro, un desahogo y que sobre todo lo más importante es que a partir de ahora en adelante la intención es que vaya mejorando la situación, que estamos acostumbrados a muchos altibajos, pues ahora ya estamos como un poco más estables en esa recuperación económica. Y quizás sea bueno recordar de dónde venimos, rescatar unas imágenes, Paola, y recordar que hace muy poquito estábamos muy mal. Sí, efectivamente. Creo que podemos ver las imágenes porque hoy nos hemos desplazado y hemos, casi que sin quererlo, hemos recordado aquellas imágenes del 2020 cuando, bueno, de hecho fue el mismo compañero que fue a grabar las imágenes de arriba y las imágenes de abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues casi sin quererlo recordamos un poco, ahí lo vemos, las imágenes, vamos, Puerto del Carmen totalmente vacío, sin absolutamente nadie. Ahí hay dos, mucha gente era. El cero turístico totalmente, bueno, lo estamos viendo y las imágenes de hoy, ¿no? Con lo cual, bueno, pues evidentemente, yo creo que hasta el tiempo, parece que, pero evidentemente se ve la gran evolución, la gran recuperación económica y, bueno, sirve un poco para, como bien dices, para pensar de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado a día de hoy, ¿no? Bueno. Pero bueno, es bastante impactante la comparativa. En fin, luego lo podemos comentar en tiempo de tertulia con las personas que nos van a acompañar en apenas nada un par de minutos. Hoy es miércoles, tertulia política para despedir ya esta semana, puesto que mañana y pasado no venimos, aunque la información va a continuar en biosferadigital.com. Como todo el mundo conoce. Hacemos un mínimo anterior en el camino y enseguida estamos ya en tiempo de tertulia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues estamos ya de vuelta para iniciar este tiempo de, bueno, hablar de las cosas que pasan en Lanzarote, pero también desde otros puntos de vista para enriquecer un tanto el debate y la opinión, para ser más plurales, en definitiva, para tratar de representar a mucha de la gente que nos está viendo. Paola de Gato, que sigue por aquí, se ha reubicado, nos hemos reubicado, y saludamos también ya a Benjamín Perdomo, que también, Benjamín, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, a punto de empezar las vacaciones aquí, en la tele, en el digital, si queremos, al pie del cañón. Y usted es a punto de empezar una etapa, en fin, interesante en los centros, ahora que hablamos de ello, ¿no? Un Semana Santa, más turismo, como veíamos antes. Saludamos a Ángel Domínguez, también, de Coalición Canaria, teniente alcalde y aiza, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas. ¿Qué tal, encantado? Estamos hablando, el micrófono cerrado ahora, que el alcalde se fue al Congreso de Nueva Canarias, ahí, ya, el flirteo ya con Nueva Canarias, yo no sé cómo lo ven ustedes, si se arrepienten de no haberlo echado al alcalde. Bueno, no sé, no sé, él fue a un terrero, y a lo mejor se equivocó el terrero, no sé, decía, una cuestión que debe decidir, bueno, estaban invitados, como estarían invitados, a otras fuerzas y a las decisiones que tomen ellos como partido en el futuro, indudablemente, las tendrán que dar ellos a conocer. Armando Santana, el otro día, no se escondía, decía que sí, que siempre ha sido una persona, bueno, que ha querido integrar en Nueva Canarias, y decía que, bueno, que cuando se lo comentaba al alcalde en ese Congreso, que se reía, ¿no? Y que le decía, lo importante es que estoy aquí, yo no sé cómo, no sé, yo tengo que hablar, cómo acabará el asunto. Yo estuve pintando este fin de semana en mi casa, no estuve, bueno, pues ya, no sé, que no pintamos en casa, ni eso, ¿no? absolutamente nada, por aquello del intrusismo profesional, o sea, haciendo pintores profesionales, escúchame, pero, ¿no te han encargado que lo convenzas para que se metan en coalición canaria? Clavijo, ¿no te ha dicho encárgate de...? Bueno, yo creo que yo no soy la persona adecuada para eso, nosotros sí es verdad que a lo largo de esta legislatura nos hemos centrado en el trabajo del ayuntamiento, yo creo que hemos conseguido hacer un buen equipo, que hemos demostrado que se puede trabajar juntos, que han ido saliendo proyectos adelante y prueba de ella es que cualquiera que se dé una vuelta por el municipio ve cómo va cambiando y en ese sentido yo creo que se está haciendo un buen trabajo y por supuesto yo entiendo que sería, como partidos nacionalistas que son ambos, pues sería una oportunidad para intentarlo, pero ya no depende de mí solo y por lo tanto será la organización quien decida qué hacer o si se habrán puesto en contacto con ella. Espérate que a lo mejor es que como el alcalde está muy solicitado últimamente, no sé si Benjamín también sabe si a lo mejor incluso por otro lado de lo tan deseado. Benjamín está casado y yo no le voy a hacer ninguna tentación a Óscar. Pero además que, vamos a ver, yo creo que y no me duelen prendas, es decir, pues la realidad yo creo que Óscar es un alcalde con una proyección política muy fuerte, creo que es un alcalde que además, es decir, que es reconocible su sentimiento, su forma de pensar, creo que es una persona nacionalista, evidentemente lo ha dicho por activa y por pasiva que no encaja dentro del proyecto de coalición canaria, es decir, es un político reconocido, yo creo que cuando hablas de Óscar o la gente que más o menos pues ve, lee y escucha temas políticos, la actividad de Óscar es reconocida y no es solo reconocida en su municipio sino también creo que es reconocida a nivel insular y yo creo que es un acierto rotundo por parte de Nueva Canaria que intente su incorporación y creo por lo que uno va viendo, por lo que va escuchando, por el sentir de lo que se ve es que pues acabará formando un pacto o tanto dentro de Nueva Canaria o la fórmula que suele utilizar mucho Nueva Canaria es que es incluir a partidos pequeños dentro de sus alianzas y demás como pudo hacer por ejemplo la coalición canaria lo hablábamos antes con Ángel que al final de Mogán ¿no? la alcaldesa de Mogán o Nalia perdón, ¿cómo se llama? o Pérez o Nalia o Nalia o Nalia o Nalia Pérez o algo así en donde coalición canaria pues había hecho un pacto con un partido localista en Mogán y yo creo que Nueva Canaria ella iba con su sigla pero apoyando a coalición canaria y yo creo que va a suceder lo mismo y además creo que para el proyecto de Nueva Canaria conseguir una persona con tanto peso con tanto no sé proyección política insular creo que es una decisión fantástica para ella es que Nueva Canaria nació o creció o fin hasta donde yo sea a partir del municipalismo en Gran Canaria con los alcaldes con el propio presidente del cabildo y Antonio Morales viene de Roque Aguairo me parece ellos han ido uniendo partidos es decir siempre que sigue existiendo como Roque Aguairo claro pero forma parte como un partido nacional siempre han ido con ese nacionalismo de izquierda para así decirlo de alguna forma claro es aquello decir no y si no me va bien pues me salgo y sigo manteniendo mi partido político de alguna manera de todos modos Armando decía el otro día que Nueva Canaria va a ser decisiva y además lo decía de forma muy seguro va a ser decisiva de cara a las próximas elecciones tanto en los distintos ayuntamientos como incluso en el cabildo yo no sé si es lo que se percibe lo decía no solo por percepción del propio partido sino por los sondeos que según decía Armando se están haciendo bueno la decisión si me permite yo creo que el ser decisivo te lo va a marcar el día después o al minuto o el día número uno después de las elecciones porque claro pues a lo mejor pues puede provocarse un pacto otra vez PPP Soge se puede viendo las encuestas que se manejan es decir puede haber un pacto PPP Soge puede haber un pacto PPP Coalición con Vox que es lo que es esta Coalición PSOE Nueva Canarias PSOE y Podemos PSOE y Podemos no sé yo creo que está todo abierto yo creo que cerrarse a eso pero lo que es evidente es que todos los partidos girarán en torno pues si es coalición a su derecha y si es el PSOE a su izquierda y el PSOE intentará sumar con Podemos y Nueva Canarias y Coalición intentará sumar con el Partido Popular y no le queda otra que Vox o no o no exacto efectivamente o no o sea que porque yo entiendo que igual que Armando dice que él cree que va a ser decisivo yo entiendo que Coalición Canarias también lo va a ser lógico que él presentándose a unas elecciones y no va con esa aspiración pues mal mal futuro lleva entonces es entendible esa declaración pero yo creo que todos los que nos presentamos a unas elecciones te presentan porque entiendes que tu proyecto es el mejor para defender bien la isla o tu municipio y por supuesto intenta ser decisivo a la hora de conformar esos gobiernos también es cierto que es decir yo creo que Nueva Canarias va a tener representación esta vez en el cabildo de Lanzarote pero es más que evidente que el cartel de Oscar acompañando a Nueva Canarias va a agitar el tablero político eso lo tengo claro y va a agitar el tablero político desde mi punto de vista como yo lo veo es decir le va a restar mucho voto a coalición canaria va a traer mucho voto perdido de insularista por ejemplo hacia donde va ese voto insularista del PIL que muchas veces ha quedado en su casa y no ha ido a votar porque siempre ha sido un voto incluso hasta en contra de coalición canaria el PILista nunca la ha votado a coalición siempre se ha llevado mal hacia donde va esos votos pequeños de los partidos chiquititos que dudo mucho que se vayan a presentar o Antonio Morales entinajo también que decisión toma a lo mejor se suma también al proyecto de Nueva Canaria si se suma a Oscar es decir yo creo que a Nueva Canaria se le puede abrir una etapa muy importante en Lanzarote con dos alianzas que le pueden hacer dar un cambio radical no radical sino un apoyo bastante unánime o fuerte por parte de Lanzarote Ángel decía Benjamín mencionaba entre tanto pacto porque es verdad que hay muchísimas posibilidades mencionaba coalición canaria Vox ni lo has afirmado ni lo has desmentido es cierto que al menos Migdal y David Rocío el otro día también seguía esa misma línea decían como que no lo descartan y que se sentarían con todo el mundo es lo que se habla imagino dentro de coalición canaria ya te digo yo por ejemplo en la ejecutiva no estoy no sé lo que se habla ahí a nivel de ejecutiva pero yo entiendo como decía antes que cuando te presentas una sesión lo haces con el ánimo de conformar gobierno pero yo creo que en ningún momento coalición canaria esté apostando por esa línea porque tanto te puedes sentar a hablar con uno como con la otra parte y yo creo que al final lo que interesa es poner sobre la mesa esos programas de gobierno y que salga lo mejor para la isla no creo que esté pensando en ir en una línea yo particularmente estoy hablando desde mi punto de vista yo ya la dirección del partido no sé lo que estará pensando porque el que se ha hecho muy fan del PSOE pero súper fan del PSOE es el alcanteta Tinajo el otro día estuvo aquí en el magazine y dijo que si le sale lo de los aparcamientos en Timanfaya y también en Yaisa pero bueno él decía perdón en Timanfaya en Mancha Blanca decía Yaisa también pero yo lo mío si me sale eso Loli Corujo habrá sido la mejor presidenta del camino de los últimos 10 o 15 años elogió a Pérez Parrilla a Manolo Fajardo Palarea a Polo Díaz y a María Dolores Corujo los puso y tal bueno ¿qué está pasando aquí? yo es que creo yo sinceramente y además lo que pasa es que a Ángel le va a costar decirlo pero si tú miras los dos es decir si tú miras el trato que hay desde la presidencia del Cabildo hacia los ayuntamientos el cambio es totalmente radical a lo que habíamos o habíamos conocido en estos últimos 10 años Ángel lo sabrá mejor que yo pero las inversiones que está haciendo el Cabildo en el municipio de Yaisa son bastante guantiosas pero bastante en el municipio la mayoría comprometida en la tapa anterior no, no, no de nuevo comprometidas nuevas con el reparto nuevo de los fondos del FEDECAN y demás y lo que está y es decir y el compromiso que tiene también con el ayuntamiento de Tinajo que por cierto son dos municipios que no están gobernados por el PSOE sino por así decirlo por la competencia porque en este caso Coalición Canaria y Nueva Canaria en Yaisa y Coalición Canaria en Tinajo entonces pues oye que tenga esa colaboración por parte del Cabildo hacia el resto de ayuntamientos yo creo que es importante antes lo que había era un enfrentamiento brutal y constante con aquel que no respiraba como marcaba las directrices por parte de los que fuera el presidente del Cabildo de Anzalote yo ahí no estoy de acuerdo contigo yo creo que la relación que había en aquel momento entre el presidente y yo no estaba en el grupo gobierno no puedo hablar de los detalles y el grupo gobierno de Yaisa yo creo que fue bastante positivo y allí se plasmaron muchas obras yo te puedo decir la renovación de la red de agua y muchas obras que se hicieron y que actualmente se están haciendo como puede ser el mismo campo de fútbol de Playa Blanca y eso vienen de esos planes de cooperación de aquella época si es verdad que actualmente pues bueno también hay una buena una buena concordia un buen entendimiento entre la presidencia y en este caso los ayuntamientos pero es que como debe de ser pero había yo sé antes no pasaba y además que tú eres una persona es decir yo siempre lo he dicho muy dialogante ojalá todo el mundo en coalición canada tuviera tu perfil eso desde mi punto de vista una personalidad dialogante con la que te puedes sentar a hablar llegar a acuerdos es decir no toda coalición es así pero si es verdad que hasta tú mismo lo reconoces que la predisposición del Cabildo de Lanzarote con respecto a todos los ayuntamientos y sin color político es decir pues oye pues eso también dice que desde el 2019 hasta esta fecha se ha abierto una etapa totalmente diferente que es pues tender la mano sacar esta isla hacia adelante con todos los problemas que hay y con lo que nos ha tocado vivir primero una pandemia y segundo ahora una inflación tremenda es decir espero que hay una mano tendida y en el asunto de las obras especialmente por parte del consejero de obras en este caso porque sí que es cierto que recuerdo no con la etapa pasada de coalición canaria pero sí que es cierto que al menos lo que percibimos todos cuando hubo ese cambio y el debate estaba ahora Alfredo Mendoza al frente sí que el alcalde Oscar Noda lo agradeció agradeció porque echaron a Monzón de ahí que era y echaron a Monzón y echaron a Monzón y echaron al que hoy es asesor del ayuntamiento de Recife Jacobo Medina que ponía trabas y ustedes estaban es decir con un desacuerdo si es verdad que a la mejor hay ahora una relación más que no creo que fuera ni más cercana sino porque a lo mejor el anterior consejero a lo mejor pues prefería irse solo allí a visitar las obras y ese no había ese contacto bueno todavía sigue sacándose con el ayuntamiento también tiene el chaleco amarillo no ha parado tiene que devolverlo el chaleco amarillo y actualmente pues Alfredo le queda más chico pero eso es que lo que dice Ángel es verdad porque habla de la elegancia política bajo mi punto de vista de María Dolores Corujo que efectivamente cuando tiene que salir a un sitio pues se hacía acompañar de Jacobo Medina siempre o ya mal alcalde de Iza en fin también me imagino que habrá sido algún lado y siempre unidad reconoce digamos el protagonismo de los demás eso eso sí que es cierto y cuando era Jacobo iba a su bola se llevaba Juan Monzón yo creo al fin y al cabo que es una cadena porque dice que el plan que la obra está siendo el cabildo sí pero de dónde surgió esa idea ese proyecto yo creo que al final hay excepciones hay excepciones porque hoy el alcalde te dice hay lo que se ve que le han puesto unas aspas a un molino de la villa que todavía no funciona el molino no han puesto las aspas le falta el mecanismo para que funcione pero hoy le han puesto las aspas al molino y se ha ido él Olivia Duque Sara y Eño cuatro que ni tanto ni tampoco y ni financiaba la hora cabildo una cosa tremenda a eso me refiero que hay excepciones una cosa tremenda yo creo que a lo mejor Osvaldo no querrá sacarse las fotos y está intentando ir bajar para el cabildo y le da vergüenza a ir el sol que se ha llevado cuatro ahí madre de dios no sé si lo dejarán bajar detalle pero sí bueno a lo mejor a lo mejor alguna línea de conflicto se puede adivinar con la carretera de los hervideros ¿tú crees? el otro día lo comentaba hablando de patrimonio con el problema de la carretera de los hervideros y seguimos en la misma situación ha pasado un año y pico y todavía a día de hoy no se tiene claro qué quieren hacer se está hablando de cerrarla sí vamos yo creo que eso es un disparate de mi humilde opinión yo creo que esa carretera hay que arreglarla en su día se hizo la carretera por ejemplo que va a las montañas del fuego se hizo esa intervención se dejó todo arreglado parece que está todo natural que no sé si fue Jesús Soto o quién sería y yo creo que lo que hay que empezar es técnicamente que se puede hacer y paisajísticamente también quién puede concurso de ideas pero lo que está claro que esa carretera hay que abrirla al público porque escuchaba no es que la quieran dejar o como carril bici o en un único sentido y en un único sentido no se hunde igual si pasa que no llega un momento dado porque la carretera lo que tiene que hay un montón de jamás en diferentes puntos está hicieron catas esta hueca entonces entiendo que hay que hacer una actuación como Dios manda yo he dicho en algún medio a lo largo de este año que yo he abierto alguna cartera primero en el volcán en la palma que se repara y el tiempo yo creo que va a ir dando la razón o sea en la palma ya se pusieron de acuerdo para hacerla en la palma ya están de acuerdo o eso leía que ya se hayan puesto de acuerdo para pasar por encima de un volcán y pasar por toda la parte de la para conectar el sur yo creo que la carretera se debe hacer se deberá retranquear se deberá hacer la actuación que hagamos un poco de mal es que ya se lo que retene en su día ya se ve claro la verdad que desconozco el asunto entonces no puedo hablar con un criterio pero si es verdad que el que hoy es asesor del ayuntamiento de Arrecife Jacobo Medina que era vicepresidente del Cabildo es decir nunca salió el proyecto siempre hablo de que ponían trabajo en costas de que si no le gustaban los proyectos de que no era meter ahí bloques de cemento efectivamente creo que siempre hubo ese impedimento y no se pudo sacar y la verdad que desconozco como está la obra si la van a cerrar o no la verdad que lo desconozco pero sabes el miedo que hay no es el miedo que tengo yo no es el miedo que hay el miedo que tengo yo es decir cuando aquí se hace una carretera nueva no sé por qué nos olvidamos de borrar las viejas como si fueran borrar en el sentido por ejemplo yendo hacia Guatiza y a Rieta ahí está la nueva la nueva la vieja la de servicio y la que utilizaban para comprar los donuts los domingos por la mañana hay cuatro carreteras pero en este caso si tú hiciese la de Ica tampoco va a borrar a la vieja estamos hablando hipotéticamente y si ese es un trazado nuevo tienes que mover material ese material te puede servir para tapar la otra y eso es la de manera que aquello quede curioso vale exacto pero a lo que voy es que lo que hay que ser valiente y hacer un una propuesta una idea y darle una solución pero lo que dice Jaime si es verdad que por ejemplo al igual que que tú planteas la carretera es decir y tú planteas una carretera nueva y un trazado nuevo lo que es evidente es que cuando tú vas hacia cuando vas hacia Guatiza por ejemplo ves trazados de la primera carretera que hubo que solo eran a lo mejor a esa carretera o esa antigua carretera cuando tú haces el trazado o en ese concurso o a posterior que se arregle es decir oye quiten esto adecuores pero por nuestra singularidad otra isla no sé pero por nuestra singularidad singularidad que se arregle es como los eventos ahora que hay tantos eventos deportivos y que van a pensar es decir con toda la conciencia que nosotros tenemos por los eventos deportivos tendrán que ir destinados a que aquel que te presenta un proyecto te presenta otro proyecto de reducción de plástico de reducción de contaminantes pues que se usen otro tipo de materiales es más caro sí pero al final somos Lanzarote y si queremos vender o intentamos vender otra percepción a la gente e intentamos vender otro modelo de isla pues eso va acompañado en que todas las cosas que hagas tengan que ir por esa línea esos tramos son a mi juicio otra foto de uno de los chapuzas que han sido haciendo obras en el gobierno de Canarias y dos de los débiles que hemos sido desde el punto de vista político de no imponernos y decir oye hay que quitarlo arreglarlo y al final lo de la vía de servicio pues nos vino bien porque la milonga esta del carril bici dijo San Gine hostia un cacho carretera pues venga cari bici un carril bici y arreglarlo y demás y si le cayó bien por ahí ¿no? pero es verdad por ejemplo mira se me ocurre ahora que hablas es decir de ir a de reaprovechar todo aquello que hacemos están haciendo están poniendo la tubería desde Taicha hasta el norte y están acumulando cuando tú excavas hay piedras esa piedra esa piedra pertenece al cabildo o es pública pues con esa piedra pues a lo mejor tendrás que empezar a arreglar más caminos es decir que están hoy al ayuntamiento de Yaisa le hace falta piedra para arreglar muros esa piedra es de canal gestión y servirá para restaurar la puerta de Alcalá o una borra de esta no, no, no esa tierra que son de Madrid eso no es de canal gestión aquí lo hace eso al consorcio esa piedra esa piedra y eso vale mucho dinero y ahí ha acumulado mucho dinero esa piedra es el cabildo y esa piedra se puede aprovechar por muchas cosas yo te lo digo porque la veo ahí acumulada y digo oye pues mira a lo mejor pues puedes hablar con los ayuntamientos con planes de empleos para que arregle muros en Aría hay un montón de muros destrozados en San Bartolomé un montón de fincas no sé darle segunda salida cuando planteas proyectos que sean más ambiciosos incluso con la gente de medio ambiente de los convenios de esos de desempleo que tienen ahora pues se pueden aprovechar el otro día justo yo bailo a ver una propiedad privada y eso es público en la rotonda cuando vas por la carretera vieja que se mantiene o si se tiene que mantener porque va al jardín de cártula que pasa por Guatiza no me la quites no, no, no te voy a quitar cuando lo único que digo cada vez tienes que comprarte un 4x4 por la recta de los árboles pero bueno bueno estaban en ello cuando pasas dejas el pueblo de Mala hay una rotonda que es un poco deprimida y esa rotonda luego para incorporarte a la carretera general y para volver para atrás pues a la derecha puedes ir a la cartera vieja y un dice hostia voy por la cartera vieja y donde va eso un poco más para adelante se lleva a la carretera nueva dices tú no sé esto que es no pueden haber quitado eso para alantar un jardincito esa parte no se cierra eso sigue hasta una carretera no, no, no yo de carretera y se para y no tiene nada bueno se para es decir no es un acceso con su ceda al paso no, no se va deteriorando va convirtiéndose en arenilla pero está abierto pues si te parece curioso a ti nos liamos nosotros imagínate quién viene de fuera que ahí está el chico por si acaso por si acaso no tiene freno y se te rompe pasos los días en fin bueno el partido volar nos había dicho que iba a venir también Ángel Vázquez hoy aquí a compartir esa charla con nosotros no ha podido ser así de repente le han multado el coche de repente porque está Jacobo Medina que le ha sacado la libreta de multas y le está tizando a los del PP o habrá ido a acampar a una de las dos zonas que tenemos ahora puede ser pero ¿qué pasa con Jacobo Medina? que le está tizando a Jacobo Medina no, Jacobo Lemen yo te iba a decir él mismo no, no Jacobo Lemen le está regando a multazos a los del PP que no para pues no sabía yo que tenía esa virtud como después de multar a la gente me supongo él no va a escribir no va pero bueno está claro que las normas hay que cumplirlas yo creo que oye igual que cualquier vecino yo cuando voy a resiste vas y a parca donde tienes que pagar si tienes que pagar paga o te vas allá al famoso solar de Gennori o a la Roca Ar pues bueno yo creo que yo tampoco hacer ejercicio también viene bien no, no yo digo otra cosa es que he visto algún medio de comunicación que ha ido a hacer encuestas a los ciudadanos y la gente dice es que a parco mal y me multan caña vamos a ver si estás mal apacado estás mal apacado es que dices tú lo que digo estamos mal acostumbrados gastar sueldo para salir a la calle y preguntarle a alguien bueno mal acostumbrado que también falta aparcamiento las cosas como son que no es excusa ni muchísimo menos pero que yo creo que yo creo que el problema que está y perdón que te corte yo creo que el problema está en que no quieres caminar es decir todos tenemos la conciencia que queremos aparcar en la puerta y a lo mejor tienes el solar de Ginori tienes el solar ahí al lado de un euro tienes más aparcamiento lo que pasa que si bueno hay circunstancias hay circunstancias evidentemente hay mucha gente que se puede permitir caminar lo que quiera y desde donde quiera pero hay otros casos en los que y es a lo que me refiero los concejales del PP por ejemplo no 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 los zapatos les hacen llagas evidentemente no hablo de esos casos ser concejal no inhabilita para aparcar quiero dejar claro que no hablaba ni muchísimo menos de los cargos públicos todo lo contrario y me incluyo ya tampoco me incluyo yo el primero y además voy a poner un ejemplo de mí mismo porque fue así y cuando me pasó digo que eres tonto y fue en el monumento al campesino por cierto desde cuando voy a comer allí en el monumento al campesino no hay ningún problema de aparcamiento hay un solar ahí hermoso para aparcar pero hay distintas filas de coches con mucho espacio entre ellas y tal y coño cuando tú llegas ¿a dónde vas? a la primera fila aunque la primera y la segunda son tres pasos de diferencia y entre la otra otros tres pasos pues vas a la primera y no encontré allí en la primera tuve que hacer maniobras y tal volver para atrás ¿qué dices tú? si cuando entras ves que hay hueco en la tercera fila coño aparca ahí caminas un poco más yo no hablaba de esos casos ni hablaba de los cargos públicos todo lo contrario sí sí ocurren porque yo me incluyo por supuesto que sí somos unos cómodos y estamos muy mal acostumbrados como decía Ángel pero yo me refiero a los casos de personas precisamente que a lo mejor sí que requieren de un sitio cerca pues porque lo necesitan por problemas de movilidad por lo que sea que encima después somos los primeros que ocupamos los sitios pero yo no creo que sean los asesores y concejales del Partido Popular que yo me imagino que llegarán pues además llegan a primera hora aparcan su coche a esas horas nueve y media diez en Ginori iban caminando al ayuntamiento y de ahí pues harán sus actividades o lo que tengan que hacer y luego no sé lo que más ejemplo tienen que dar los cargos públicos la pena es por los vecinos que quieran que se estén viendo afectados porque al parecer no se les está tramitando la tarjeta o no se les está renovando por falta de personal y yo creo que tampoco cuesta tanto hacer una renovación de un pero eso eso es como la renovación del DNI dijo el otro día Anabel de León a la abogada es decir si tú has pedido la renovación y no te la han dado está en trámite a ti te dan un papelito que dice el comprobante o está usted aquí no sé qué dice mire es que la están tramitando ah vale de acuerdo que lo tiene justificado digamos no te pueden multar por eso esto es así pasa también hay cosas súper graciosas estamos en una zona industrial que hay aparcamiento a barullo bueno pues hay coches a por acaso encima la tela no sé yo te pongo yo te pongo mi caso el parking del gran hotel el famoso parking del gran hotel pues ahí hay unos bonos de 12 euros que son 12 horas yo tengo mi te lee la matrícula tienes tu bono y cuando quieres aparcar en Arrecife llegas allí estás una hora media hora se te descuenta y sales yo creo que tengo ese bono de 12 horas desde hace ni se sabe y tienes un sitio donde aparcar no sé yo creo que tienes posibilidades de aparcar o en el solar de Ginori o incluso en el Cabildo y luego si calles a por Arrecife también tienes probabilidades de aparcar ahora bien si quieres aparcar en la puerta en una zona en la que no debes porque aparcas en donde está destinado para los coches de policía o porque aparcas donde está el coche donde se aparca para los vehículos eléctricos y demás pues evidentemente te multan solar de Ginori si aquello regulariza en la zona de aparcamiento allí algún día que pongan alguna maquinita y tal una hora saldrá más cara que un bolso buitón este paso para recuperar la pasta es que me da hasta miedo nombrar el solar de Ginori porque parece que cada vez que lo nombramos sube el precio nombras el solar de Ginori miras tu cuenta corriente y ha bajado 10 euros total nosotros no porque no vivimos en Arrecife eso es una yo lo del solar de Ginori que es una cosa que no entiendo es decir corren se dan prisa por abonarle a la propiedad una cantidad de dinero asombrosa que fueron 22 millones de euros y mi pregunta es usted pide un crédito al banco lo abona y lo pone en el juzgado para pagarle sin haber llegado a un acuerdo con la propiedad que ahora te está reclamando más intereses yo creo que hay ahí un atrevimiento yo pensaba que hay un atrevimiento y un engaño tremendo que tu pregunta sería ¿ha cobrado ya la ganadora de Drag Queen de 2018? porque claro tampoco es que a lo mejor no porque hay mucha prisa para unas cosas y muy poca para otras en determinados ayuntamientos pero aún así pero no no tú pides un crédito o sea es que la gravedad del asunto de 22 millones de euros o 23 millones pides un crédito de 23 millones de euros y ese crédito y ese dinero lo depositas en el juzgado porque has llegado a un acuerdo con la propiedad como se ha dicho para zanjar la sentencia porque durante todo este tiempo nos han dicho por activa por pasiva por tierra por mar y por aire que se zanjaba con el crédito se zanjaba el pleito de Ginori el pleito una parte todo que de hecho ibas a un crédito para no estar pagando interés la idea la alcaldesa de Arrecife dijo claramente con esto se salda el problema de Ginori que ha sido arrastrado durante todos los alcaldes y todos los partidos y yo vengo y lo saldo y ahora resulta que después de haber pedido un crédito haber depositado el dinero en el juzgado la propiedad te está pidiendo creo que son 6 millones de euros más en intereses usted ni tenía ningún acuerdo con la propiedad ni tenía absolutamente nada porque lo que ha hecho es engañarnos es decir ha ido al banco ha cogido un crédito y encima ahora te están reclamando intereses yo creo que la idea era ahorrar intereses sí porque salió el tiro por la plata la forma de pago que tenían establecido al pedir un crédito los intereses eran menores exacto no los intereses no eran menores los intereses eran menores del crédito el de crédito porque al pagar exacto y esos intereses son fijos me imagino no son como no hay hipotecas que hay variables porque ahora el euro y por va a subir y para esto la que se valía para irnos con un buen sabor de boca no nos vamos todavía pero para recordar de dónde venimos hace un par de añitos y dónde estamos ahora mismo esta mañana ahora ya lo han visto antes ha ido a Puerto del Carmen a darse una vueltita por ahí pero que es igual que Costa Teguise que es igual que Playa Blanca que Puerto Calero y que además la comparativa de hace dos años donde estábamos a hoy arriba durante la pandemia abajo esta mañana que por ahí hay una persona caminando en el 2020 que hasta sorprende mucha gente era la que había ahora esta mira 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 una persona y dices donde ibas te pedían a donde ibas y sin perro ¿no? ¿por qué? y sin gallina como aquel de UGA haciendo deporte y caminando también podías hacer no, deporte no no, no, no podía no podía salir fíjate Puerto del Carmen cero turístico por causas médicas Benjamín que conoce muy bien esta zona era sobrecogedores tremendo pasar por Puerto del Carmen por ya y se habrá ya hablar eso te daban ganas de llorar por las noches para zonas turísticas daba miedo eso era terrorífico al supermercado a hacer la compra siempre se te olvidaba algo para poder volver a salir siempre iba a comprar pan tres veces pero que te venías deprimido para tu casa te entraba porque era como sostenían esos locales en primera línea de Puerto del Carmen no en Playa Blanca que costaban un dineral y que cuestan un dineral a cero turístico y mucho fíjate que Pablo está hablando pero ya no solo eso es decir tú piensa arrastras una crisis de 2020 y 21 que fue con poco con los locales pero ahora muchos tienen que pagar y devolver los créditos y con esas otras eso es otra que viene ahora es decir tenemos un problema con la devolución de los créditos se alegran los empresarios se alegraban porque así pueden recuperar y pagar deudas exacto la mayoría de todos ellos es decir la recuperación por la entre comillas porque es para pagar toda aquella deuda que asumieron para poder salir de la crisis del 2020 2021 que salimos que vamos a salir de esta pero que vamos a salir no tan voyantes como antes si le va a costar me decías yo estuve el otro día en casa pedro santana en casa brígida y estaba súper contento del movimiento que hay no yo creo la ocupación es bastante buena y además incluso lo ves tú en la calle como son esas imágenes donde ves tú es bastante ambiente incluso hay horas en que hasta coger un taxi tienes que esperarte tus 15 minutos para poder coger pero lo ves tú tanto en bares vas a los supermercados ya han tenido que reforzar cajeros etcétera y nada esperemos que siguiendo tomando las precauciones que tenemos que tomar porque el bichito sigue estando por ahí que parece que ya nos hemos olvidado de él pero esperemos que la economía se siga recuperando y que posibilite como decía Benjamín que todas esas empresas pues puedan recaudar para seguir manteniendo su negocio y pagar esos créditos y mucha gente la gente no lo ve decir oye muchas veces somos cortoplacistas vemos una imagen llena de turistas y dice ya se solventó la crisis no se solventó te acuerdas que nosotros en los centros turísticos decíamos pero es que van a explotar en el 2021 y yo le decía si pero tú no te acuerdas de los seis primeros meses que aquí no había nadie y que después se fue recuperando poco a poco esto igual por mucho que empieces a facturar ahora en el 2022 hay que pagar toda la factura de atrás y hay que recuperar esa factura hay que pagarla eso está claro que eso gratis no nos va a salir que eso bueno claro los créditos psico eran a devolver cero interés no era lo único pero te prestaron no si tenía pero muy pequeño no lo sé pero el caso que esperemos que esto siga así que no nos vayan afectando esos agentes externos que tenemos ahora como puede ser la guerra o la famosa subida de precio y por el bien de todos que la cosa va bien para poder pagar los créditos ¿por qué? porque si el empresario no lo puede pagar quien lo acaba pagando es el Estado que son los avalistas de los créditos psico que eso es otro palo también para las cuentas públicas del Estado y el Estado somos todos y el Estado somos todos así que no hay no hay tutía pero bueno al menos nos quedamos con eso de que hay buenas perspectivas si desde luego bueno te lo comentaba antes hablaba esta mañana también con Francisco Martínez la Confederación Empresaria y me decía que afortunadamente estos días van a estar alrededor de un 85% en las camas la ocupación aquí en Lanzarote es un muy buen dato y que sí que es cierto que quitando la semana aún quitando la Semana Santa de por medio estaremos alrededor del 75-78% de ocupación con lo cual evidentemente sí que son buenos datos esperemos que no sea sobre todo eso algo puntual y que ya la línea y el camino sea incluso las perspectivas para el verano yo en estos días tuve la oportunidad de hablar con algún hotelero de Playa Blanca en este caso y nos decían que en el caso concreto de ellos de esa cadena que el verano prácticamente lo tenían vendido está todo vendido se esperó un año de récord del turista bueno de verano es algo exagerado y el problema también con los coches de alquiler que es un problema que se regula para que el resto de ciudadanos que si quieren comprar un coche lo encuentren en el concesionario porque al parecer yo creo que ahora yo creo que ahora es decir y tenemos que cambiar el chip todos tenemos que entrar en la mentalidad creo desde mi punto de vista que no necesitamos tanto y que hay que cobrar es decir vamos a estar los restaurantes las tiendas absolutamente todo es decir que no hay que cortarse que hay que mejorar el servicio que hay que pagar que cobrar más es decir que no tener miedo a decir oye yo presto un servicio de calidad y este servicio de calidad cuesta tanto y tenemos que romper toda esa barrera de esa barrera yo soy partidario de eso porque yo yo viví el mundo del alquiler de coche y creo que conozco algo pero también tenemos que ser conscientes de una cosa hay menos coches pero hay que darle servicio queremos que haya menos coches menos coches en la carretera pero la gente se tiene que mover la gente tiene que ir al aeropuerto tiene que ir a una excursión y eso y el servicio público ese servicio complementario para que la gente pueda moverse con comodidad y que no ocasiones yo no sé yo a las agencias de coches y decir a los rentacar pequeñitos que les preguntan y dicen en la vida hemos ganado tanto como hasta la fecha tenemos menos coches con un precio mayor de alquiler y nos es mucho más rentable con menos coches alquilándole un precio mayor que cuando teníamos una flota grande que al final pero por ejemplo ahora hay que quitarse ese miedo y decir oye que estamos en una isla espectacular que nos rifan que todo el mundo quiere venir a Canarias y en particular Lanzarote que estamos por encima de la media es decir estamos en un punto de inflexión de hay que dar ese salto de calidad y hay que atreverse lo tenemos que hacer todos juntos y no tener miedo porque hasta hace poco la opción que había aquí que era pues turista un turismo pues intentar buscar un turismo para llenar los hoteles es decir y yo creo que hay que cambiar esa mentalidad y la pandemia nos ha servido para eso pero claro pero luego también hay que pensar yo me imagino que ya estarán en ello ahora viene lo de las lanzaderas que hablábamos antes para visitar las montañas del fuego que me parece una estupenda idea incluso para nosotros para los residentes ¿no? porque ¿por qué no podemos ir a comer al restaurante el diablo? porque tenemos que hacer una cola ahí de mil pares de narices porque es incómodo ahora coge la lanzadera vas, come, te echas un vinito que encima puedes pues ya un vinito de mal entonces pero eso eso deberíamos de complementarlo con que un mayor refuerzo de las guaguas interurbanas desde los puntos turísticos desde Playa Blanca desde Porto del Carmen desde Costa Teguise para que la guagua vaya más veces a Mancha Blanca y a donde pongan ustedes a UGA y la gente puede utilizar la guagua normal para ir a Mancha Blanca y ahí coge la lanzadera para ir a la montaña del fuego y volver y que te encuentres una guagua a la hora a los 30 minutos y no te encuentres una guagua hasta 3 días después eso es lo que pasa no es coordinación al final como político o cuando presides una institución o cuando o cuando estás al frente de Ardo al final tienes que tomar decisiones para decidir si quieres seguir por el mismo camino o si lo quieres cambiar y normalmente cuando lo quieres cambiar surgen problemas surgen desajustes que son normales en el 2023 hay que renovar el contrato y hay que sacar a licitación el contrato de guaguas que hay para los servicios de la isla pues ahí en ese momento es decir tenemos dos opciones o seguir con lo mismo o replantear en un nuevo concurso al que todos tendrán acceso tanto las empresas aquí como las empresas de fuera a un sistema y a un servicio de guaguas que cumpla con todas las perspectivas que nosotros tenemos y no es posible que con todo el dinero que aporta el cabildo no pues en corrígeme si me equivoco ya Isa por ejemplo tiene un problema con uno ¿cómo se llama? no me sale el nombre el golfo con el golfo que la gente tiene que pagar taxi exactamente pues no puede ser o donde están las aulas marinas no me sale el nombre la de quemada la de quemada que se come de maravilla me encanta ir a comer la playa es decir que tienes que pagar taxis para que tal entonces ahí llega un punto en el que tendrás que replantear tu sistema y cómo lo has hecho hasta la fecha nosotros en los centros lo hicimos replanteamos lo que se estaba haciendo y ahora pues oye hemos escapado de una crisis tremenda y ahora nos toca recoger los frutos y con las guaguas tiene que pasar lo mismo y hay que ser valiente a sacar un concurso que cumpla con toda nuestra idiosincrasia que cumpla con las necesidades que tenemos que no puede estar una persona en el golfo pagando un taxi que se lo tiene que pagar el ayuntamiento creo que no puede ser ellos estaban con la idea del taxi a demanda que las personas con un taxi no puede ser pero yo en una de las reuniones que hubo un transporte a veces siempre hemos dicho que nosotros somos defensores de que hay que poner un agua un microbus o lo que sea haciendo el circuito por los pueblos porque lo que no es lógico es que estés viviendo en el golfo porque no encuentras vivienda en Playa Blanca y te tengas que ir a trabajar a Playa Blanca y no tengas cómo salir del golfo no es así tendría cierto sentido o sea si tú das facilidades para ir en guagua de Mancha Blanca a Timonfaya cada 30 minutos pero eso es el modelo de gestión de una empresa pero eso es el modelo de gestión de una empresa pero la pregunta porque antes decía ¿y cómo se conectan todos los núcleos turísticos con los pueblos y demás? pues eso se conecta y se acaba y se cambia la situación con un concurso de guagua o de que establezca aquellas necesidades reales que tenemos y que los pueblos estén conectados un pliego de condiciones no unos mínimos yo entiendo como dices que no son rentables ¿vale? pero es que a lo mejor tendremos que ponerla para que la gente cambie el chi y se acostumbra con el agua el transporte público pero no sea rentable o abrir o abrir al que otras empresas o si otras empresas se puedan presentar es así es decir y la competencia y la libre concurrencia creo que entre todos claro la guagua yo a veces he cogido la guagua de los valles hace ya algún tiempo y no la cojo más porque no me cuadra con los horarios para venir a currar a Playa Onda y porque tengo que pagar doble tengo que pagar si voy de los valles a Playa Onda tengo que pagar de los valles a Recife después de Recife Playa Onda en fin y claro me viene una guagua de no sé de cuántas plazas 50 o 60 plazas la guagua grande no sé cuánta gente cabe y veníamos dos o sea si tú sabes que hoy mañana pasado el otro así durante tres meses tres años hay solo tres personas que se montan en los valles con una guagua más pequeña que te saldrá más barata no me imagino que gasta menos consume menos y más venga que nos vamos Semana Santa afuera no digan dónde van a ir por si los acreedores van persiguiendo a personas te quedas aquí yo me quedo en casa tú te vas afuera todavía no termina a pintar tú te vas afuera también no muy lejos pero fuera yo también con unos días de vacaciones dos a dos dos que nos quedamos dos que se van exactamente porque aprovecha eso es como la serie ya iremos nosotros y Ángel va a seguir pintando en su casa paredes yo a mí no me toca pintar pero creo que sí que aspirar así que nada tengo de veres tengo de veres hoy pásalo bien pásalo bien pásalo bien paola hasta el lunes que nos viene a ver si no cambia la agenda el alcalde de Aria que ya tenemos cita para el lunes el cual el alcalde accidental yo era por picar un poco le preguntaremos el que de momento es alcalde accidental de Aria Víctor Robaina sí porque no será junio todavía seguirá siendo abril seguirá siendo abril porque si es junio ya a lo mejor hay otro o no se supone hay un acuerdo y los acuerdos están para cumplir lo que es bueno gracias Ángeles gracias también Benjamín hola a todos ustedes muchas gracias mañana y pasado no venimos la tele sigue si se ponen la tele habrá cosas seguramente estaremos también nosotros habrá lucha canaria habrá imágenes del pasado del presente hasta del futuro y la información en bioesferadigital.com ahí sí que estaremos al pie del cañón buena semana santa a los que tengan la oportunidad de disfrutar estos días de descanso y mejor semana santa a aquellos que tengan que trabajar más porque es muy buena señal ya lo hemos dicho y estamos esperando poder trabajar más porque hay que pensar de dónde venimos hasta el lunes buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!